¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las paletas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la número 5, la paleta de Ping Pong Hueco. Esta marca nos ofrece el modelo con el precio más económico de la lista de hoy que se encuentra por debajo de los 16 euros o dólares americanos. El paquete incluye además de las dos paletas, tres pelotas y una bolsa de nylon con cierre de cremallera, ideal para los amantes del ping pong que llevan su juego a donde quiera que vayan. Han sido fabricadas en madera de álamo de 7 capas para una estructura más firme. Incorporan esponja de alta elasticidad de 2 milímetros y goma premium de doble cara, que proporciona un efecto de rebote mucho más adecuado y control superior para atacar o defender sin ejercer mucho esfuerzo al golpear la bola. La banda lateral alrededor de la raqueta viene con una esponja resistente para prevenir el desgaste del borde de la raqueta debido a los golpes u otras circunstancias. Y entre más de 300 compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas, una buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. Y continuamos con la número 4, la pala de ping pong quest soul. Empezamos a subir el precio hasta estar por debajo de los 20 euros o dólares americanos. Este modelo es un poco más grande que nuestra opción anterior incluyendo unas medidas de 15.7 x 17.4 x 10.6 centímetros con un peso de 740 gramos por cada paleta, el cual es un peso promedio en este deporte. Además como ventaja adicional incluye 4 pelotas de diferentes colores y una red separadora, que puede ser ajustable a cualquier mesa, lo que la convierte en una opción brutal si no tienes una mesa de ping pong y deseas jugar una partida pudiendo agregar la malla en mesas de parques o de amigos. La red puede ajustarse a una medida de ancho de mesa de hasta 75 centímetros, por lo que puede colocarse en casi cualquier mesa. Y entre más de 90 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular también 4.4 de 5 estrellas, otra buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la pala de Ping Pong Pro Spin. Esta marca nos ofrece un modelo de alto rendimiento para jugadores de nivel intermedio de ping pong, con un precio por debajo de los 30 euros o dólares americanos. Se encuentra fabricada con 5 capas de madera ligera y 2 capas de fibra de carbono, que prometen mejorar tu juego de forma impresionante, porque otorgan velocidad de toque y aumento en el control. El mango de la paleta está diseñado de forma ergonómica, para ofrecer mayor comodidad de agarre y para generar más confianza y estabilidad al momento de jugar la partida. Por otro lado, el equipo incorpora una funda con cremallera que protege la goma y la madera de las paletas, aumentando la vida útil del producto. Otro de los materiales que se destacan en este modelo es que incorpora goma de nivel profesional con un grosor de 2 milímetros, para mejorar los golpes de spin. Entre más de 160 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas, una calificación brutal dentro de la plataforma de Amazon. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la paleta de ping pong senstone SSTC3. Esta marca es reconocida por utilizar la última tecnología para fabricar las mejores paletas de tenis, y en esta ocasión nos presenta un set por un precio por debajo de los 25 euros o dólares americanos. Este modelo está fabricado con 7 capas de madera de álamo, que brindan suavidad y mejor control sobre los movimientos de la mesa. Otra de sus características es la esponja elástica de 2 milímetros, que puede absorber el impacto y controlar mejor el giro de la pelota. El set incluye además de las palas, 3 pelotas hechas de plástico ABS de alta resistencia y una bolsa para guardar y llevar tu equipo a donde vayas. Es un modelo ideal para jugadores intermedios y avanzados, y entre más de 1.100 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio, una muy buena calificación en la plataforma de Amazon. Jepe que no se te vaya a olvidar, suscríbete vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona, paleta de ping pong senstone STY3. Nuevamente esta marca vuelve a nuestra lista y nos ofrece un producto de calidad profesional por un precio que apenas sobrepasa los 25 euros o dólares americanos. Este modelo garantiza ligereza y suavidad en los movimientos del juego, puesto que la funda de la paleta consta de 9 capas de madera de álamo de alta calidad y espuma altamente elástica según la marca. Para resguardar el borde de las paletas se incluyen las correas laterales de alta resistencia que evitan el desgaste de los bordes, y como característica esencial se añade la goma de alto rendimiento, que la convierte en la opción preferida de los jugadores avanzados con estilo ofensivo por su fuerza y velocidad de golpe. Entre más de 500 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio, una muy buena calificación en Amazon, por lo que las elegimos como las mejores para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo.